...de agosto. Empezaríamos el sábado 11 con el Festival Internacional de Danzas, ya lleva 24 años y este año, por señores, ya sabéis que hay que resaltar un poco lo de Memorial y Silvia María Santos. Será a las 7 y media de la tarde con el grupo de Calahorra, con los colegios de Calahorra, con los colegios de Calahorra, con los colegios de Danzas Amanecer, con la lenda de la Sagra del Correo, y nos queda otro grupo, que es un grupo internacional, estamos trabajando con varios países, pero con los problemas de visado todavía no sabemos el tercer grupo, pero en breve, lo que desde la entrada será de la tuita, retirando las indicaciones en ataquilla al teatro, en los horarios de apertura de la misa. Simplemente hace referencia a ese memorial y a la fecha para que ya el personal se vaya observando el día y la hora. Y luego lo que es el abono de agosto, vamos a hacer cuatro obras, pero van a haber siete sesiones. Por primera vez hay obras que van a hacerse por duplicados en dos sesiones. Uno de los motivos es porque de las cuatro obras, tres obras vienen a riesgo de ventura, es decir, vienen a lo que saquen de caquilla. Por lo tanto, esto nos relata mucho los costes en el que es el ayuntamiento, los costes de cachés, solamente vamos a pagar uno de los cuatro y los otros tres cachés van a venir, como digo, a taquilla, es decir, a lo que saquen. Por lo tanto, una vez que los artistas están aquí, pues hombre, no se les dé igual para actuar una vez que dos, ¿no? Y menos con una vez igual de ahora a una hora. Pero bueno, ya el esfuerzo y el desplazamiento ya se ha hecho, por lo tanto, pues hemos puesto dos horarios para esas sesiones distintos, no de tarde ni de noche, para coger el mayor público posible, ¿no? Comenzaríamos el día 26, que hay dos sesiones, el domingo 26, con una sesión a las siete de la tarde y otra a las diez de la noche. La obra es Mellizos, con Paco Arévalo y Bertín Osborne. La verdad es que son destrabillantes historias que plantearon un día medio en broma y bueno, un poco así se conjunta, ellos son amigos desde hace más de 30 años y medio en broma, medio en serio han creado este espectáculo en el que Bertín Osborne, pues evidentemente con esa gracia que le caracteriza y esas anécdotas, pues va improvisando sobre la marcha con Arévalo y Arévalo pues cuenta chistes, pero al final se cambian los papeles, al final el que cuenta chistes es Bertín Osborne y al final el que es cantante y sorprende a todo el mundo es Arévalo. La verdad es que son dos horas donde nos descubren por tanto las facetas de cómico o de cantantes que tienen ocultas y como digo es un espectáculo que bueno, se llama Gemelos pues porque, o sea Mellitos, porque son casi parecidos, ¿no? al final todo se confunde y la verdad es que tienen una sintonía entre ambos y una complicidad terrible, están elegidas por toda España y evidentemente pues han querido colaborar también en el teatro este año con nosotros. El martes 28 tendríamos también otras dos sesiones con Se infiel y no mires con quién. La verdad es que son nueve personajes, nueve personajes, pues es la típica comedia de enredo donde hay una trama de equívocos, de malentendidos, vividos a un ritmo pues muy desenfadado, en la mejor línea del mejor móvil, ¿no? Es la típica siempre obra de teatro de fiestas, ¿no? Que se suele traer el abono de fiestas con mucha complicidad, de muchos ríos, de muchos malos entendidos que al final pues tienen un desenlace pues cómico, ¿no? Lleva tres años de gira, lleva dos temporadas en Madrid, con cerca de 350 representaciones y 125.000 espectadores lo han visto y dos millones de recaudación lleva ya, con lo cual es un aval importante. Es una comedia como digo de enredo, ligera, sin ninguna complicación y sobre todo con nueve personajes que hoy en día encontrar nueve personajes en el mismo escenario pues es bastante complicado por la producción. Gente sobre todo muy joven, gente pues tenemos ahí en la Yolanda que es conocida por el internado, por siete vidas, por salir de clase, Isabel Gaudí, Ana y los siete, Jesús Cisneros por la cura de la felicidad, que también la tenemos aquí en el Teatro Ideal, Fernando Arpizu por el club de la comedia, Antonio Rico, obras de teatro clásico, es decir, gente muy joven, gente muy conocida, sobre todo en televisión y sobre todo con nuevas promesas de las ciudades españolas que se han juntado pues para hacer pues este Bodeville moderno y esta comedia de enredo importante y que de verdad es una de las mejores que están programándose en Madrid en estas fechas. El miércoles 29 tenemos a Enchanté con los Divinas y Martí Torras, es un cabaret, nos transporta a la ciudad de París a punto de ser invadida por las tropas alemanas, en la escena van a estar el trío, las divinas, con un pianista y con un clarinetista, ¿no? Ellas bailan, ellas cantan, quiero destacar un poco el ambiente, la historia, es un café dentro de un encuentro de artistas bohemios, intelectuales, dentro de la resistencia francesa, haciendo una recreación descarnada de lo que es el mundo del cabaret en los tiempos en que están viviendo ese cabaret, que es la segunda guerra mundial, ¿no? Yo creo que es un magnífico espectáculo, lo tuvimos la oportunidad de verlo en Madrid últimamente, en el último, la última, en Gijón, perdón, en la feria del teatro para niños y para adolescentes y realmente tiene calidad, es muy buena la historia, es muy buena la música porque la han directo sobre el escenario y sobre todo ellas están, que se salen tanto en el vestuario, como en esas canciones que siempre han caracterizado, como en el Limas Leng y un montón de ellas, han caracterizado siempre la segunda guerra mundial, ¿no? Yo creo que es baile, es teatro, es bodenil, es cabaret, es música al cliente, yo creo que es bastante completo y por eso hemos traído algo que se saldría de un humor como es las otras obras, ¿no? Y ya el juez 30 y el juez 31, pues tenemos a Femino Cansado, parecido no es lo mismo, realmente yo creo que el espectáculo lo tienen muy bien trabajado porque, bueno, ellos llevan 23 años de carrera y, bueno, si dividimos entre los espectáculos que hacen, pues sale, los años que han salido y tan muchos espectáculos, fuera de, está saliendo un espectáculo para cuatro años y medio, lo cual quiere decir que la gente no son muy, no se prodiga mucho en actuaciones fuera, pero que están haciendo espectáculos cada mucho tiempo, por lo cual los madura mucho, los piensa mucho y es una nueva vuelta de tuerca al humor de Femino Cansado, los planteamientos estéticos y literarios son los mismos de siempre, es un monólogo simplemente con unas luces de fondo que lo que hacen es darle protagonismo a los dos artistas, siempre la escena más o menos, la posta en escena es la misma, dos micros, una iluminación que resalte y simplemente ellos dos, muchas veces improvisando, muchas veces sin salirse del guión, pero sobre todo un espectáculo donde ellos lo que hacen es tratar políticamente correctamente a todo el mundo, y sobre todo de esternillante y sobre todo con licencia y con actualidad, ¿no? Nació este espectáculo en los campos de Soria, es muy bonita la historia, igual hasta la cuenta no la ha querido desenredar, pero bueno, hablar de Femino y Cansado los primos en el segundo agono, yo creo que fue la primera vez que pusimos el cartel de no hay billetes y bueno, pues ahora vienen como empresa, vienen a arriesgar y la verdad es que estén en camborra es un lujo porque no a todas las ciudades de España van, eligen muy bien nuestros espectáculos porque claro, como tienen que girar cada 4 o 5 años con el espectáculo nuevo, seleccionan muy bien las ciudades que van. Bien, los abonos para las 4 horas serían el día 24, 25, 26 y 27 de julio y las entradas sueltas serían el 2, el 3, el 9, el 10, el 17, el 23 y el 24 de agosto, todos los días de 12 a 2 y los días de función una hora antes. Internet, ¿cuándo va a salir en internet? En generalpiques.com a partir de las 12 horas del día 2 de agosto, es decir, primero hacemos los abonos y una vez que tengamos retirados ya los abonos lo que hacemos serán las entradas sueltas, las 24 horas en generalpiques. El abono, bien baratito, tenemos un abono de patio de buta que platea por 82 euros, el primer anfiteatro por 72 y el segundo anfiteatro por 59. Aquí tenemos un problema que es la primera vez que lo hacemos la experiencia. Tenemos un problema que si ellos vienen de las 4 compañías, vienen 3 al final del teatro y sacando lo que saquen para ellos, ocurre que si no hay que les cobramos el caché, encima arriesga si encima les tenemos que traer un abono. Entonces, ¿qué hemos hecho? La única obra que el ayuntamiento ha contratado, que es la de Al-Santé, que es la que lleva coste, esta es la que va a llevar la rebaja del abono, para que no repercute el abono en los 3 que arriesgan. Entonces, si lo vemos ahí, la columna que tiene, los precios sueltos, hay una, la de Al-Santé, que pone 20 pero luego ponemos, 11 sería el precio que se quedaría si sacamos las otras 3, 10 sería la de 18 y 8 sería la de 14 si sacamos el abono. ¿De acuerdo? ¿Está entendida la idea? El descuento lo aplicamos en lo que es nuestro caché, que prácticamente calculando que fuera un 70% eliminaríamos el presupuesto del puesto de la obra con ese 70% a su precio. Que es lo como hemos calculado nosotros, que puede ir el teatro. ¿Qué va del 100%? Pues evidentemente no ganaremos porque hay que sumar otros gastos de autores y tal, pero lo que son cachés con un 70% de ocupación y todo, nosotros evidentemente, y más este año, cubriríamos el coste. ¿Por qué? Porque estamos siempre calculando que hay un 70% de personal en el teatro. La verdad que es una ventaja, nadie pensaba hace 4 o 5 años que esta categoría de artistas en la Avenida Taquilla, nadie pensaba que no hace dos sesiones, pero bueno, los tiempos no los que son, también en el mundo del espectáculo y más, pues con toda su vida que ha tenido del IVA y tal, pues la gente está buscando fórmulas que ya se habían desechado, pero que en otros años han funcionado muy bien, que da, pues eso, un alquiler mínimo y bueno, los que son profesionales que se busquen la vida, que se hagan la promoción y que intenten llenar los pedazos y lo que se hacen para ellos. Los ayuntamientos podemos seguir teniendo calidad de espectáculos, pero con cachés mínimos o escasos. Sí, sobre el coste, decía, ¿y tanto cobraría lo que cuesta el teatro a abrir o mantenerlo? Sí, sí, nosotros me parece que eran 250 euros, 300 euros, porque no son montajes muy grandes, mire tú, fue bien enganchado, con montaje yo, ¿no? Entonces, ese es el alquiler que se le ha cobrado, que es el mínimo, por favorecer a la industria del teatro, por los momentos que está pasando, ¿no? Y más con estas unidades de IVA, evidentemente, pues se va a retraer todo lo que es cine y todo lo que es teatro. Ya que es complicado siempre llevar a la gente al teatro, bueno, pues ellos lo que hacemos es cobrar los gastos mínimos de montar el personal y nosotros lo que aportamos es, pues bueno, nuestro trabajo de difusión, de producción, de sacarlo fuera, de hacer el folleto, todas esas cosas, pero evidentemente a nosotros como coste, me parece que nos va a costar el abono de agosto, personalmente creo que no llega a 6.000 euros, es la obra, el presupuesto del teatro de agosto va a ser 6.000 euros, ¿no? Imaginaos que es ridículo y que si va ese 70% a esa sesión, aun con esos precios, ya lo hemos definido, ¿no? Pero eso es gracias a que toda esta gente, lo primero, si ha creado el teatro ideal una gran fama a lo largo de estos cinco años, ya digo, para mí en el casano, en el momento que lo hicimos a la obra, dijo, ideal, no por ideal, sino por el teatro, se acordaban y seleccionaron mucho, ¿no? Y Bertín y Arevalo, Bertín ya estaba aquí, está encantado el centro de Día Calahorra, y bueno, pues, un abrazo y para la vieja también, y Arevalo es la primera vez que lo vamos a tener, nunca lo hemos tenido, yo por lo menos en el roso, no lo hemos tenido nunca, y bueno, yo creo que son personajes conocidos, y luego una obra entera que no está en valet, con gente joven, yo creo, que gente que sale del traducion que puede tener un atractivo. Yo creo que es un abono bueno, es un abono desenfadado, de humor, y sobre todo tiene ese en Chanté, que tiene un caliente un poco más serio, pero que de verdad, lo mismo somos. ¿Qué es esto de lo de siempre? ¿Qué? Lo de siempre, eso es para la gente que algún día se nos colará, ¿no? Siempre, lo de siempre, sí, ha estado muy a nivel ahí. Lo de siempre es que las entidades capacitadas se guardan siempre hasta última hora, que son la última platea, y el precio siempre es el más de la platea, sino el de la platea, ¿no? Sí, pero algún día se nos va a acorar esto. Pues a ver, ya pusimos, Juanjo, si lees esto, y salió en el proyecto Juanjo, si lees esto. No, 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 no. ¡Una pregunta!